Y si no toman conciencia, ¿cómo paramos esto? Primera vez que lo veo así, doctor, es impotencia al ver todas esas imágenes. Es que nos quedan 14 días para evitar lo de España, Ignacio. O lo paramos ahora o después, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros vamos a estar ahí atendiendo a la gente. Pero hay gente que está haciendo fiesta en las noches. Hay gente que se va a la playa. Ahora, hombre, ¿no será el momento de parar? Doctor, usted dice que hay 14 días y lo noto bien afectado. Yo me imagino que también al escuchar el testimonio de Belinda a usted le afecta porque tiene que también contener a su equipo de enfermeros, doctores, practicantes y otros. En este caso, los 14 días, si no lo paramos, ¿podríamos ver, por ejemplo, el tener que decidir entre una persona y otra como España? Bueno, hagamos lo posible para que eso no ocurra en Chile. Dios mío, pero esa batalla no se va a ganar adentro del hospital. Adentro del hospital va a llegar una avalancha de pacientes y que no hay cómo pararlo. La batalla se gana afuera con cada persona que es disciplinada, que va a comprar de a uno, que se queda encerradito en su casa, con cada empresario que pone buses de acercamiento, que prescinde de todas las actividades que se pueden prescindir, con cada persona en cuarentena que se queda en su casa. Esa es la única manera, Ignacio, que no hay otra. No, no queda otra. Mari. Nacho. Sí, preguntarle al doctor, porque efectivamente yo creo que quedamos todos bien conmodidos con el testimonio de Belinda, pero lo que se está haciendo hasta el momento, como usted ve que se están comportando los chilenos, ¿es suficiente o podríamos llegar efectivamente al escenario de España que haya que decidir a quién salvar? Bueno, podemos llegar a eso, sin duda es algo que nadie quiere llegar y esperamos que la madurez de la gente de Chile salga a relucir, si esto es de verdad. Yo ya no sé cómo decirle a la gente que se lo tomen en serio, que por favor, que el día de mañana no vamos a tener cómo salvarlo. ¿A usted le afecta esto? Sí, claro. ¿Y a su equipo también? ¿Cuál es la reflexión que han hecho ustedes? No, nosotros estamos en nuestro lugar de trabajo y estamos bien y allí estaremos, pero por favor, necesito la ayuda de la gente. Lo que pasa, doctor, es que claro, yo lo he escuchado a usted en los últimos días y también hay algunos, hay temas que usted se pone en el lugar porque usted tiene hijos, su mamá tiene 90 años, no ha podido verla, cómo lo ha hecho también en el día a día porque hay un tema familiar importante con todo lo que trabaja con usted y en la salud. Solamente tómese, sí, lógicamente se tiene que tomar el tiempo. Es muy difícil tampoco, me encantaría darle un abrazo, porque con usted trabajamos hace mucho tiempo y en otras circunstancias también, y yo sé que a usted le pasa lo mismo, de repente que hoy día necesita un abrazo, necesita contención y no se puede. Y sabemos que es difícil lo mismo que le está pasando a usted en su casa, que no ha podido ir a ver a su mamá y va a poder sentir el olor de su mamá y ha tenido que dejarle las cosas fuera de la puerta. El doctor ha vivido situaciones súper críticas en el último tiempo y también en la historia de su vida médica. Y usted también, que tiene algún familiar en la salud, le pasa lo mismo, y usted lo ve ahora. Lógicamente que es el llamado a la urgencia, doctor, en lo que nos tenemos que centrar. Sí, tenemos que tomar conciencia porque en nuestras manos está parar esto. Si somos disciplinados, si nos quedamos en casa, podemos evitar esto. Pero nos quedan pocos días para reaccionar. Yo veo en las redes sociales fotos de gente en la playa, fotos de gente reuniéndose. Dios mío, nadie entiende nada. O sea, el peligro que eso significa, aglomeraciones en los medios de transporte. Dios mío, necesitamos ordenarnos ya, ordenarse en 14 días más, ya es tarde. Ya es tarde. Doctor, desde acá le hago así como, para contenerlo, porque sé que hay una situación familiar importante también, y lo extiendo a todos los funcionarios de la salud que tienen que cumplir con turno ético, porque se van de la casa y tienen que dejar ahí a los mismos miembros de este equipo. Sabemos que están en sus casas, a que les mandamos un abrazo. Nosotros estamos trabajando solamente el 25% y no sabemos cuándo va a ser diferente. No tenemos ninguna noción de cuándo va a ser diferente, ni cuándo va a parar el toque de queda, ni cuándo va a poder, por ejemplo, ir a ver a nuestros papás, a nuestros familiares, poder darle algún abrazo. No sabemos. Y usted tampoco. María Luisa.